Muerte del tercer marqués de Lanzarote. Concurrentes a la sucesión del Estado. Experimentose todo el efecto de aquel error político con la temprana muerte del tercer marqués, don Agustín de Herrera y Rojas, que no sobrevivió un año cabal a su padre. Porque habiendo fallecido este señorito en Madrid a principios de 1632, en la tierna edad de siete años, se suscitó inmediatamente una guerra judicial de sucesión, que hizo la época de su muerte más célebre que la de su vida y de cuyas sangrientas contestaciones se originó el triunfo de Doña Luisa Bravo de Guzmán y la extenuación del señorío. Las partes contendientes o, por decirlo así, beligerantes en aquella tela de juicio, no podían ser más recomendables e ilustres. El conde de Saldaña, la duquesa de Lerma, el duque del Infantado, el conde de Ampudias, la duquesa de Uceda, don Juan de Herrera y Rojas, Doña Luisa Bravo de Guzmán, don Alonso Ortiz de Avellaneda, descendiente de Doña Inés Peraza. Todos estos son grandes nombres. El primer pretendiente que, en su posición del quimérico mayorazgo, salió a la palestra fue Diego Gómez de Sandoval, comendador mayor de Calatrava, gentil hombre de la Cámara de Felipe III y conde de Saldaña por su mujer Doña Luisa de Mendoza, heredera de la casa de L. Infantado. Fundaba este personaje su derecho al estado vacante de Lanzarote, en calidad de hijo segundo del primer duque de Lerma, marqués de Denia, cuya línea se creía llamada en la hipótesis de extinguirse la sucesión de don Agustín de Herrera y Rojas. A la verdad, era fenómeno político que, teniendo deudos tan inmediatos el primer marqués de Lanzarote en las casas de los condes de la Gomera y de los señores de Fuerteventura, descendientes ambas de Diego de Herrera y de Doña Inés Peraza, hubiese ido a buscarlos segundos de la familia de Sandoval, con la cual solo tuvo Diego de Herrera parentesco por parte de Doña Inés de Rojas, madre común. Pero como quiera que fuese, es constante que la varonía de Herrera reivindicó por este mismo tiempo igual género de pretensión, cuando, habiendo faltado la de Sandoval por muerte del duque de Lerma, pidieron los condes de la Gomera la reversión de los estados de CEA con los de Ampudia. En efecto, luego que el conde de Saldaña, con quien el segundo marqués de Lanzarote, estando en Madrid, había tenido algunas diferencias, entendió que el tercer marqués era muerto, presentó ante la justicia ordinaria de esta villa la cláusula del llamamiento y obtuvo cartas requisitorias para que cierto criado suyo que, con la posible diligencia despachó a islas, aprehendiese en su nombre posesión solemne del estado, cuyo acto se practicó pacíficamente, en 25 de julio de 1632. Mas como el conde sobrevivió muy pocos meses a la referida posesión, y por su muerte, habiendo entrado en todos sus derechos don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, duque del infantado, no tardó en declararse pretendiente al marquesado de Lanzarote, en ocasión que el pleito de Tenuta se promovía con un ardor extraordinario. Porque la marquesa viuda doña Luisa Bravo de Guzmán, de una parte, pretendía haber heredado de su hijo todos aquellos bienes, diciendo que eran libres, de otra, doña Felice Enríquez y Colona, duquesa viuda de Lerma, como tutora de la persona de su hija doña Antonia de Sandoval Herrera y Rojas, duquesa de Uceda, alegaba que esta señorita, en calidad de segunda de la casa del último duque de Lerma, marquesa de Denia, debía entrar en el mayorazgo de Lanzarote. Mas como la duquesa de Uceda doña Antonia falleciese sin descendencia en 26 de diciembre de 1636 y pretendiese doña Felice de Sandoval, su hermana, reemplazarla en aquella acción, se opuso don Luis de Sandoval y Aragón, conde de Ampudias, de la insigne Orden del Toisón, como padre de doña Catalina de Sandoval, su hija segunda, y de doña Mariana de Sandoval, primogénita y sucesora del estado de Lerma, manifestando que la dicha su hija, bajo el concepto de segunda de la casa de Lerma actual, se hallaba sucesora más inmediata a la vacante. De otra parte, en fin, don Antonio de Herrera y Rojas, hijo de don Francisco Accioli y de doña Juana de Herrera, muerta en la ciudad del Funchal desde 6 de julio de 1623, se había declarado concurrente a la sucesión de Lanzarote, con tanto más esfuerzo, cuanto se creía con superior derecho a un mayorazgo a que su abuelo el marqués don Agustín de Herrera, en defecto de otros hijos legítimos, había llamado expresamente los descendientes de doña Juana, su bastarda, siendo de notar que solamente a falta de estos. Era admitida la línea segunda de la casa de Lerma. Tales eran los ilustres campeones que se disputaban el estado puesto en secuestro. Entre soberanos se hubiera encendido una guerra, entre particulares solo se suscitó un litigio. Muerte de la marquesa viuda doña Mariana. Hacíasele, sin embargo, por aquel mismo tiempo otra guerra interior, más directa y menos gloriosa. Porque la marquesa viuda doña Mariana que, por salvar el estado del ataque de sus acreedores en los días de su marido, no había recelado dar cuerpo a la vinculación apócrifa, viendo ya mudado el teatro y considerándose precisada a conducirse por diversos principios de interés, se combinó con los mismos acreedores antiguos, oponiéndose por la suma de 20.848 ducados que de su dote y arras se le debían. La audiencia de Canaria mandó que se rematase el estado, y, aunque Pedro García de Aguilar, su flaco defensor, apeló a la de Sevilla, vemos que se procedió a los pregones. Que el capitán Fernando García, secuestrario, hizo postura a cuatro de los famosos dosavos de Fuerteventura y Lanzarote, que éste los cedió posteriormente a don Cristóbal Manuel Manrique y doña Ana María, sobrinos de la marquesa actora, y que el administrador del estado, don Francisco de Molina, no dudó darles entera posesión. Este fue el último golpe que el señorío territorial de Lanzarote recibió de la fatal política de la marquesa doña Mariana Enríquez Manrique de la Vega, que pasó de esta vida en Canaria por los años de 1637. Dejó por herederos de los cuatro dosavos a los mencionados sobrinos que había traído consigo de Madrid, y había conservado bajo su protección en Lanzarote. Tengo por cierto que esta señora fue una mujer activa, varonil y capaz de mandar a los hombres, pero dudo mucho que, en calidad de tutora y de madre, pueda ser recomendada como modelo. Casamiento de la marquesa doña Luisa Bravo con don Juan de Castilla, pasa éste a Lanzarote. Entretanto, la marquesa doña Luisa Bravo de Guzmán, que había tenido dos maridos, no dudó casarse por la tercera vez con don Juan de Castilla y Aguayo, señor de Alaro y de Malabrigo, caballero del orden de Calatrava y gentil hombre de Cámara de SM y del Infante Cardenal. Adquiríala esta alianza un agente hábil y poderoso para la promoción de sus pretensiones al estado de Lanzarote y Fuerteventura. Se debe confesar que el extremado celo y actividad de don Juan de Castilla, fue la principal máquina que facilitó la victoria a doña Luisa de Guzmán, como veremos, sin que mis lectores extrañen hallar en esta obra, en lugar de aquellos sucesos militares que hacen el fondo de otras historias más brillantes o menos filosóficas, una serie bien sostenida de controversias civiles y acciones judiciales, en que las Canarias han sido siempre fértiles. Concluida la conquista de un país separado que no entra en la balanza de los intereses de la Europa, no se pueden esperar otras campañas más reñidas que las forenses. Las rencillas y cavilaciones del derecho no afligen tanto a la humanidad como los ardides de la guerra, pero, en cambio, es menos glorioso el tribunal de Astrea, a los ojos del vulgo, que el funesto campo de Marte. Feliz será el país cuya historia se escriba sin el rumor de las armas ni el estrépito de los litigios. Cuando el Supremo Consejo de Castilla declaró que el remedio de la Ley de Toro y Juicio de Tenuta, intentado por las partes contendientes, no había lugar, y que para mejor proveer en justicia por lo concerniente a este proceso del Estado, se recibiese en islas información de todo lo deducido hasta allí, despachando comisión para ello a don Álvaro de Navia y Valdés, oidor de la Audiencia de Canaria. Entonces, digo, don Juan de Castilla y Aguayo, que había sido nombrado maese de campo de la Infantería Española. Halló favorable ocasión de trasladarse a Lanzarote en la misma embarcación que conducía de Cádiz al licenciado don Fernando Altamirano, visitador de la provincia que traía los despachos al oidor. Este viaje tenía la singularidad de ejecutarse con auxilio de la Corte y bajo el especioso pretexto del Real Servicio. Porque, habiéndose comunicado orden a don Luis Fernández de Córdoba, gobernador y capitán general de las Canarias, para que entresaquéis 1.200 infantes de las compañías milicianas de ellas, con motivo de la guerra que se sostenía a la sazón contra la Francia, se ofreció don Juan de Castilla a conducirlos a Europa, con una ligera ayuda de costa del Real Erario. Encargo notable, que le puso en estado de facilitar con dicha sus propios negocios, pudiéndose decir que con la recluta de los 1.200 hombres conquistó la isla de Lanzarote para su mujer. De la Gran Canaria, en donde desembarcó y en cuya real audiencia se puso de manifiesto la comisión que aceptó don Álvaro de Navia, se transportó don Juan de Castilla a la de Lanzarote. Estos naturales le recibieron con todos los respetos y distinciones que hubiera exigido un señor legítimo de la tierra. En efecto, no solo se alojó don Juan en el palacio marquesal de la villa principal de Teguise, no solo se intituló marqués de Lanzarote, publicando que venía a tomar la posesión del estado con poderes de su mujer, sino que ofreció a los vasallos todos los oficios y empleos públicos y les captó la benevolencia, ya convidando a su mesa a los principales, ya regalándoles con botijuelas de aceite, y ya derramando trigo y dinero entre la multitud. Esta conducta tan halagüeña, apoyada del temor que inspiraba en todo el país su cualidad de Maese de Campo, a quien estaba cometida la leva de soldados para la guerra, pareció tan incontrastable que los apoderados de don Antonio de Herrera, su competidor, no sosegaron hasta conseguir que don Álvaro de Navia sobresaise en entender en su comisión, entre tanto que don Juan de Castilla no saliese de Lanzarote, lo que sin duda se ejecutó, supuesto que en 24 de septiembre ya había pasado a Fuerteventura. Pero, a pesar de esta precaución, siempre tuvieron aquellos apoderados por irresistible su influjo, y sean prueba de ello las tres querellas consecutivas que introdujeron en el consejo contra el que miraban como marqués intruso, exponiendo sus inteligencias, sobornos y extorsiones. Eran estos apoderados de don Antonio de Herrera el padre fray Bernardino Accioli, religioso franciscano, su hermano, de nación portuguesa, y don Marcos de Bettencourt y un piérrez, cura beneficiado de Lanzarote. Uno y otro fueron objeto de las violencias de don Juan de Castilla. Aquel, experimentando graves dificultades siempre que se le ofrecía pasar de unas islas a otras en solicitud de sus probanzas porque se le cerraban los puertos y aún se le arrestaba por orden del padre provincial, y este, siendo solicitado vivamente de parte del reverendo obispo de Canaria don Francisco Sánchez de Villanueva, arzobispo de Taranto, quien le oprimía con la autoridad de sus cartas para que abandonase los intereses de don Antonio de Herrera y sirviese a don Juan de Castilla, su amigo y su antiguo corresponsal. Y como este favor universal y excesivo grado de poderío a que había llegado don Juan de Castilla en las Canarias contribuía rápidamente a la fortuna de sus pruebas, no sólo el agente de don Antonio, sino también el de la duquesa de Lerma, que se llamaba Alonso Fernández Cornejo, se hallaron precisados a manifestar en el consejo cuáles eran las maniobras políticas y la excelente sagacidad de su concurrente, preparando ante la justicia mayor de Lanzarote una apasillonada información. Los testigos que más depusieron en contra suya le hacían el elogio de hábil litigante. Pero don Juan de Castilla se dio por agraviado de poseer este talento y, sin conocer que vengándose confirmaba las ideas de sus antagonistas, consiguió, estando en la ciudad de la Laguna, que su paisano don Luis Fernández de Córdoba, capitán general y presidente de la audiencia, mandase que Cristóbal de Laguna, sargento mayor de Lanzarote, arrestase a seis de los principales declarantes, bajo el pretexto de sentarles plaza en la leva, y enviarlos a Fuenterrabía, prisión injusta que se perpetuó durante algunos meses, no sin turbación universal de los ánimos. Comisión de don Álvaro de Navia. Sus resultas. No eran necesarias, a la verdad, estas sofisterías del valimiento para sostener la causa de doña Luisa Bravo, pues, además de que presidían en ella la legalidad y la justicia, nadie podía dudar de la probidad de don Álvaro de Navia, que consumió seis meses en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, haciendo las probanzas con las balanzas de Astrea, como él mismo decía. De ellas se dedujo lo primero que, aunque el primer marqués don Agustín de Herrera y Rojas había obtenido facultad real para vincular los bienes anejos al Estado, no usó de ella. Segundo que, aunque con igual superior aprobación, legitimó las personas de doña Constanza y doña Juana de Herrera, sus bastardas no hizo más que dotarlas en diez mil ducados a cada una. Tercero que doña Juana había sido siempre reputada por hija legítima de Teodoro Espelta. Cuarto que la fundación del mayorazgo era una elegante quimera, fabricada por Francisco Amado, hombre fraudulento, con el designio de poner el Estado a cubierto de los tiros de sus acreedores. Sexto que los escribanos, por quienes parecía autorizada, no ejercían este oficio al tiempo en que se suponía la otorgación. Séptimo que los marqueses de Lanzarote habían usado siempre de sus posesiones y rentas como de unas piezas enteramente libres y enajenables. Octavo en fin, que doña Luisa Bravo de Guzmán, como heredera del tercer marqués, su hijo, muerto en edad pupilar, tenía pleno derecho a suceder en el Estado con todos sus títulos, jurisdicción y privilegios. Nuevas pretensiones de don Juan de Castilla. Concluidas estas memorables probanzas y remesa de las reclutas, se restituyó don Juan de Castilla a Madrid en 1640, después de haber hecho en nuestras islas el papel de hombre lucido e importante. Porque su aire de grandeza, su despejo, su generosidad y la estimación que se concilió de los próceres de la provincia, le hicieron tan recomendable que, aun los lanzaroteños más ligados a don Antonio de Herrera por los vínculos de sangre o de interés, le trataron como a señor legítimo y exhibieron testimonios auténticos a favor de sus pretensiones. En fe de ello, no halló aquel personaje dificultad en disponer del Estado casi como dueño absoluto, no usando de otro nombre que del de marqués, haciendo mercedes y largas donaciones de distintos terrenos y aprovechándose de todas las horquillas. De modo que, a no ser algunas maquinaciones violentas que se le notaron y la flaqueza de hablar perenemente de su litigio, vicio ridículo y que suele comprender a los más modestos litigantes, hubiera sido de desear su residencia en Lanzarote para el vigor de aquel gobierno. Proyecto era este que el mismo don Juan promovía entonces en el Consejo, animado de ciertas circunstancias funestas que él imaginó favorables. Sabida es la bien tramada conspiración con que Portugal, sacudiendo el yugo de la corona de Castilla, colocó sobre el trono la Casa de Braganza. Dos bajeles procedentes de Lisboa fueron suficientes para extender la revolución por todas las islas que tenía la nación portuguesa en nuestro mar Atlántico, y aún por las posesiones de África, América y Asia. La madera no fue de las últimas en proclamar a don Juan IV. Y como don Antonio de Herrera y Rojas era regidor del ayuntamiento de aquella isla, como su tío don Juan Bautista Achioli fue el primero que al frente de la plebe tremoló el estandarte, y como su hermano y apoderado el padre Fray Bernardino se había retirado de Lanzarote casi con precipitación, tuvo don Juan de Castilla plausibles fundamentos para representar al primer tribunal del reino. Primero que la familia Achioli había faltado a la lealtad. Segundo que el capitán Fernando García, administrador y depositario del estado de Lanzarote, conservaba trato e inteligencias con los rebeldes. Tercero que considerada la inmediación de la isla sublevada con la de Lanzarote y el notable número de portugueses que en esta residía, era de recelar cualquiera invasión de parte de aquella para atraerla a su rebelión. Cuarto que en estas circunstancias parecía justo se pusiese la administración y gobierno del estado entre las manos del suplicante, quien, mirando por los intereses de la corona y por los suyos propios, se aplicaría con su notorio celo a defender el país que se hallaba muy desapercibido, tanto de los moros como de los demás enemigos de la nación. Estas razones tenían el defecto de ir muy exageradas. La parte de don Antonio de Herrera hizo ver que no había cosa alguna cierta ni demostrada contra su fidelidad personal, nada sólido contra la pericia y arreglada conducta del capitán García, nada que temer de parte de los rebeldes de la madera, ni menos de la notoria vigilancia del capitán general de las Canarias. En efecto, parecía una paradoja absolutamente inverosímil que aquellos inexpertos portugueses dejasen su territorio, en cuya defensa tendrían demasiado que hacer para aventurarse osadamente a una expedición infructuosa a Lanzarote, en donde los pocos paisanos que encontrarían eran unos pobres e infelices artífices. Lo cierto es que don Juan de Castilla no pudo conseguir entonces la apetecida administración, que los portugueses de la madera en nada pensaron menos que en extender su sublevación hasta Lanzarote, y que habiendo cortado estas novedades el curso al comercio útil y floreciente que, de un siglo a aquella parte, se cultivaba entre aquellas dos islas vecinas, ocasionaron en nuestros isleños unos irreparables atrasos. El primer marqués, don Agustín de Herrera, había reducido al dominio de España la importante isla de la madera, la extinción de su casa fue la época de la enajenación del mismo país.